La Música Tribal Hay un ritmo, que anda en Texas, que todos quieren bailar Este ritmo es contagioso, todo lo llama Trinidad Dale vueltas a la pista, con tu pareja y amigos No hay reglas, pa' bailarlo, solamente siente el ritmo Como me gusta bailar, retribar, hasta bailar, retribar En una morra y también pisquear Y de la vida también gozar Con los amigos en los nightclub Que comience la fiesta Que comience la fiesta Que comience la fiesta Que comience la fiesta Con los amigos en los nightclub No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Y el sapucay bien arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba Si da la vuelta 360 que vamos a empezar con un nuevo ritmo que es original Si pensabas que me había acabado, estás equivocado Yo sigo bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Con este mi ritmo, mi ritmo tribal, tú lo vas a bailar Con este mi ritmo, mi ritmo tribal, tú lo vas a bailar Jorge Colombia te va a seminear, que mente DJ te va a semincar Te va a seminar, que Вас aparte va a seminar Si, si de la vuelta sin un vuelo lo vas a beber ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!